¡Hola Michiros! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. ¿Qué creen? Pues ya llegó Sam. La nueva misión está disponible y será durante 7 días. Completará para ganar estos increíbles lavavajillas y poder cambiar de color las luces de nuestras casas. Bueno, lo primero que debemos de hacer es hablar con el profesor Manuel Libre. Completa esta misión dentro del tiempo limitado. ¡Ojo chicos! Tienen 7 días para completar esta misión, para ganar los hermosos lavavajillas y además vamos a tener 5 puntos sociales si hacemos esta misión a tiempo. Para que comience esta misión debes de ir al parque y cuando estemos dentro del parque vamos a buscar a nuestro profesor. Él está en algún lugar del parque. En esta ocasión yo lo tengo aquí que anda jugando con el barquito de control remoto. Buscamos en nuestro buscasim y traemos algún sim para que hablemos con el profesor. De esta forma es que empieza esta misión para que la completes y tengas estos fabulosos premios. El lavavajillas y poder cambiar de color las luces dentro de nuestras casas. Este es el lavavajillas y este es el panel controlador de luces. De verdad que está increíble. Está fantástico. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Adiós. 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 Adiós.